Música 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 Nuestros hinchas, de la mejor manera posible, son los únicos que lo podemos defender, somos nosotros, dentro de la cancha, el día domingo. Música 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 Aforo para el tenis del 70%. Y yo te hago una pregunta que no me vas a contestar ahora. ¿Cuándo se va a definir la vuelta al público y con qué aforo? ¿Vos tenés la respuesta? ¿La vas a dar? Alguna respuesta tengo. Títulos, señores. Estos títulos vamos a desarrollar en el programa. Los lanza el querido Joaquín Vilaplana y presentamos lo que vamos a tener el día de la fecha. Dale, Joaquín. Títulos, títulos, títulos. Armani adentro. ¿Y Suárez? ¿Qué pasará con Matías? ¿Será titular? ¿Irá al banco el cordobés? Lo cuenta Filippini en un ratito nada más. Mirá vos, qué linda vuelta. La vuelta al Monumental. Lástima que no hay gente. Es Coqui River. Se vuelven a ver. Reunión clave para la vuelta. Lo anticipaba Paulo Filippini. ¿Cuándo se reúnen? ¿De cuánto será el aforo? ¿Habrá foro? ¿Será ahora y en lo inmediato? ¿O será para octubre? Bueno, estos son los títulos que tenemos y me parece, Paulo, agregarle a los títulos, a esto que vimos recién, el desarrollo del equipo, que en algún momento lo vamos a dar. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes no juegan? ¿Cómo forma? ¿Con qué esquema? Bueno, hay muchas preguntas dando vueltas, ¿no? La obligación de River de ganar porque los resultados no acompañaron, porque ganó Talleres, porque ganó Lanús, porque en este momento River está quedando afuera de la clasificación de Copa Libertadores. Está en continuo el cambio en la tabla de posiciones. Empatás dos partidos y capaz de pasás de segundo a séptimo. Claro, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo le dije a Joaquín, antes de estar al aire, que ponga los resultados, así la gente va refrescando. Un décima fecha, hoy día martes, mañana juega River a las nueve. ¿Tenés, Joaquín? Ahí los resultados de este día, lo que ha pasado en el torneo de la Liga este día martes, lo tenés por ahí. Ahí está, agrandámelo un poquito. Lo decía Pablo recién, Talleres de Córdoba ganó de local. Mirá vos, un gol del Perro Bowski a Platense, a mi querido Calamar 2 a 1. Arsenal, Colón 0 a 0. Central Córdoba y Santiago del Estero 2. Atlético Tucumán 0. Y Boca es final, sí, Boca es final también. 0 a 0 en la bombonera frente a Defensa y Justicia. Bueno, acá viene el tema que decía Pablo. Si tenés la tabla, ¿cómo está la tabla hoy? La tabla en el campeonato. Para después hablar de la tabla, que recién anticipaba también Filipini diciendo que River está fuera, hoy está fuera de la Copa Libertadores de América. Talleres es el puntero junto a Lanús, es el puntero por diferencia de goles, pero tiene los mismos puntos que el Granate 23, Independiente 19, River 18, pero con un partido menos. Puede trepar a 21, si es que gana en Rosario. Racing también tiene 18, pero con un partido más. Estudiantes de la Plata 17, Godoy Cruz 16 y Colón de Santa Fe 16 también en los primeros puestos, en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Este es en el torneo. Y la tabla, Pablo, entonces, para clasificar a la Copa Libertadores, a River lo tiene afuera. A River por ahora lo tiene afuera, lo tiene en el quinto puesto. Por eso yo te decía que te puede cambiar tanto, porque mañana un empate a River lo puede dejar quinto, pero si gana Estudiantes te puede llegar a dejar sexto, por ejemplo. Acá tenemos la tabla, mirá, la tabla de la clasificación a las Copas, recordando que Colón ya está clasificado por ser el último campeón. Veles, Talleres, Lanús. Ojo que clasifican solamente 13. Por eso digo. Son tres, Colón está adentro, Veles, Talleres, Lanús, River, hoy con un partido menos, tiene 39, está, bueno, a dos de Colón que ya está clasificado, a tres de Lanús, a cuatro de Talleres y un poquito más lejos se encuentra Veles, así que mañana es un partido importante. Como dijo Paulo recién, un día estás adentro, un día estás afuera, un día estás en la Sudamericana. Si mañana ganás, estás adentro. Estás adentro, así que así está, así está para que ustedes vayan refrescando lo que pasó, cómo está la tabla y cómo está la clasificación a los partidos, a jugar la Copa Libertadores, digo, del año que viene. Dejemos esta tabla porque yo quiero recordarle a la gente cómo es la clasificación. Dale. A la Copa Libertadores del año que viene clasifican los tres primeros, por ahora Veles, Talleres y Lanús. Colón está clasificado por ser el campeón del último torneo. Después va a clasificar el actual campeón del torneo que se está disputando, que en este momento serían Lanús y Talleres, por lo que River estaría clasificando, digo, como para repasar. Los tres primeros de la tabla general, Colón, el campeón del actual torneo y el campeón de la Copa Argentina, que ya River no disputa. Es decir que, en este caso, River obviamente está peleando, pero no podés quedarte afuera de los tres primeros lugares. Esto es así de claro, a no ser que uno de los tres primeros sea también el campeón de este torneo que se está disputando ahora y ahí sí entraría el cuarto en este caso. Pero bueno, por eso mañana obligado a ganar en Rosario. María Fernanda, obligado, mira justamente el apellido de lo que decía Paulo, obligado a ganar en Rosario y dice, ya están aquí los jugadores en Rosario. ¿A qué hora salió River, que fue en micro, Paulo? Cerca a las 18 horas. Bueno, a ver, volvé, volvé, Juaco, sacá la tabla, volvé. Yo creo que en el arranque del programa, Paulo, sé que tenés muchas ganas de hablar. Yo creo que hay dos grandes temas hoy. Uno es el equipo, quienes juegan, quienes se recuperaron, cómo está Angileri, cómo está Armani, cómo está Suárez, cómo está De La Cruz. Ese es un tema. Pero me parece que el tema más importante, acá está la lista de convocados, acá está la lista de convocados que ya vamos a repasar, es la vuelta al público, es la vuelta del público a la cancha. Yo te dejo que desarrolles, no te voy a interrumpir, que primero cuentes desde lo informativo y después obviamente tenés total libertad para opinar y decir lo que vos tengas ganas. Pero me parece que hay dos grandes temas. Uno que habían probado, si se quiere, esa prueba piloto del partido de la selección. Si tenés algo para contar de eso, cómo fue esa prueba piloto. Y después el tema es el superclásico, si es el superclásico, si no es el superclásico, el aforo, los abonados, todo tuyo. Bueno, primero la prueba piloto no fue lo que se esperaba en realidad porque se superó la cantidad de gente que tenía que haber en el estadio. Después se comprobó que hubo entradas falsificadas, que hubo gente que entró y todavía deberán dar alguna explicación de cómo logró entrar, más allá de las entradas, y que se superó entre 7.000 y 8.000 personas, además de lo que estaba habilitado para jugarse el partido de la selección argentina. Digamos que igual, esto un poco después de los resultados de las últimas elecciones nacionales, el gobierno lo va a mirar un poquito de costado, lo va a dejar escondido, porque hoy el más interesado en que vuelva el público no son los dirigentes del fútbol, sino que es el Estado. Porque el Estado obviamente es una cuestión política, sabe que el regreso a las canchas no solo va a cambiar el ánimo de la gente, sino que la gente lo va a ver como un punto positivo. Por eso es el Estado el que propuso una reunión para el próximo jueves, con los máximos dirigentes del fútbol argentino, donde va a participar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Deportes, el África Lavens, va a participar también la AFA y la Liga Profesional por otro lado. ¿Por qué la AFA por un lado y la Liga Profesional? Porque la AFA también maneja todo lo que tiene que ver con el ascenso, y la Liga Profesional lo que es la primera división. Bueno, esta reunión se va a dar, y lo que van a pedir los equipos es que haya un 50% de aforo. Yo creo que teniendo en cuenta los antecedentes, teatro, cine, ya está con el 50%, el tenis consiguió un aforo del 70% por ser al aire libre. Bien. El fútbol es exactamente lo mismo. Igual, al aire libre. Claro, es al aire libre. Sí, lo llamativo es porque el fútbol tardó tanto en ir a buscar que la gente vuelva a la cancha. Y hay distintos factores. Primero, la comodidad de los dirigentes, que llevaban a sus amigos a la cancha, en vez de llevar a la gente y darle un lugar a la gente. Esto se vio reflejado en todos los estadios. Uno no habla solamente de River en este caso, sino generalizado para el fútbol de todas las categorías, y sobre todo en la liga profesional. ¿Cuál es el inconveniente que tienen sobre todo los equipos grandes? Que los equipos grandes ya abonaron la cancha, ya le cobraron, le metieron la mano en el bolsillo a los socios, entre ellos River, obviamente. Y ahora, si abren la cancha, van a tener que pagar un operativo policial. Ese operativo policial tiene un costo importante. Y ese dinero, vos no lo vas a poder recaudar de venta de entradas extras, porque vos tenés que darle lugar a los que tienen tu lugar en el Monumental. Por lo tanto, va a ser un gasto para los clubes. Por eso los clubes nunca se calentaron, los dirigentes en general se cagaron en la gente, la verdad fue eso, no les importó, nada, y hablo de todo el fútbol en esto, que River es parte, obviamente. Pero bueno, esto es en línea general lo que pasó. Para los clubes va a ser un gasto que regrese el público al no poder regresar en su mayoría. A ver, para los equipos que tienen abonados, como River, Independiente, Boca, San Lorenzo y Racing. Para otros clubes, el 50% les va a permitir vender un margen de entradas. Hay clubes que directamente venden entradas por partido y no tienen abonos. Entonces van a poder solventar los operativos policiales. Pero esos son los clubes que tampoco le metieron la mano en el bolsillo al socio, cobrándole por un espectáculo que la gente no iba a poder ir a ver, como pasó en muchos clubes. Yo te lo voy a remarcar simple. Hasta que la gente vuelva voy a decir, a los socios de River le deben siete partidos. El domingo va a ser el séptimo con Arsenal, que le van a deber a los socios de River. Bueno, tal vez... ¿Qué es la realidad? Yo quiero decir esto. Quiero decir esto. Dos cosas. Uno, tal vez, ojalá, compensen al abonado con esos siete partidos de los que habla Pablo, a la hora de renovar. Tal vez en algún momento tienen que renovar el abono y sean compensados o tal vez con un descuento importante de esos siete partidos que no estuvieron en la cancha, por ejemplo, o que se extienda ese abono y que le dé siete partidos más. ¿Puede suceder? ¿Puede? No lo sé. No tengo información porque es cierto que hoy el dirigente de River está hablando nada. Iba a decir poco, está hablando nada. Y después lo que sí quiero marcar, que seguramente muchos se van a enojar, pero es lo que pienso. En algún momento esto tiene que arrancar. No, como arrancó el teatro, como arrancó el cine, como va a arrancar el tenis, como antes había arrancado el automovilismo, natación y la vida misma. No sé que va a quedar gente enojada y herida, pero es mejor el 50 al cero. Sí, coincido. El tema que lo tenía que impulsar, Silvio. Nunca lo impulsaron. Yo creo que ese es otro tema. Yo creo que ahí estamos discutiendo otra cosa. En algún momento River amagó, intentó, no sé si con mucha fuerza, con poquita, o fue para la galería, cuando Mineiro jugó con público allá en Belo Horizonte, River pidió un aforo determinado que fue negado por el Ministerio de Salud. Lo que digo, es cierto que si le dan el 50%, va a haber otro 50% que va a estar enojado, porque imagino esto, de verdad lo digo, porque si no, obviamente no daría la información y no la tengo. No sé cuál va a ser el sistema. Si va a ser como la selección argentina, que te ponés frente a la computadora y empezás a tocar el dedo y toca, 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 la suerte es loca, diría mi hija. Y al que le toca, le toca. Al que no le toca, queda afuera. Y más si es un superclásico. Yo entiendo que la vena va a quedar así de grande. Estás hace casi dos años esperando para ir a la cancha y va el de la butaca de al lado y vos te quedás afuera. Pero yo prefiero que esté el de la butaca de al lado y que no estén las dos butacas vacías. Y lo digo también desde nuestro lugar, ojo. Esto yo lo digo y ya te doy. Porque a nosotros también nos pasa que muchos compañeros, primero que nosotros no podemos ir de visitante. Y también tenemos ganas de ir a trabajar de visitante. Y también quedaron, Paulo, desde esa comodidad, así como quedaron desde la comodidad del público, quedaron en la comodidad del periodismo. Se lavan las manos, se lavan las manos. Ah, bueno, vos no me acreditás en la cancha de River al mío, yo no te acredito en la cancha de Boca al otro. Entonces nosotros quedamos afuera de un montón de partidos y también nuestros propios compañeros, ejemplo, Jorgito Manino o Leo Peluso, por dar dos apellidos, tampoco van a la cancha. Ni somos tres porque River nos quiere. Si no seríamos dos y estarías vos en la cancha con Lito, o Lito y yo, o Lito desde la radio, y nosotros dos, como nos pasó mil veces. Yo a eso apunto. Prefiero el 50 a nada. Ahora, ¿cómo lo van a implementar? No lo sé y también sé que mucha gente va a estar súper enojada, súper dolida, porque va a quedar afuera de ese 50%. En River verían con buenos ojos que esto arranque después del Superclásico. Yo entiendo por qué lo verían bien. Yo lo entiendo, porque saben que aquellos que no le toque en suerte ir a la cancha, van a ir igual. Van a ir igual porque es un River Boca, van a intentar rebuscársela para de alguna manera poder entrar a la cancha. Saben que va a ser un lío tremendo que arranque esto con un River Boca. Pero ahí también empezamos con el tema de nuestra propia educación. Oh, no estoy diciendo que esté bien. No, no, lo que estoy diciendo que va a suceder o que puede suceder. Saben los que creen en River que puede tener la misma cantidad de gente de adentro que afuera. El Clásico es el único partido en el año que el 100% de los que tienen tu lugar en el Monumental van a la cancha. Bueno, para acá se hace un operativo policial para que filtre la gente que puede entrar y el que no puede entrar. ¿Qué? ¿Vos te imaginás en los alrededores del estadio? No, no quiero imaginármelo. Sí, me lo imagino y no quiero imaginármelo. No quiero. Y sí, sé lo que puede pasar. Anoche Paula dijo, y a mí no me toca ir y yo seguramente voy a ir al Monumental igual. ¿Y a qué? Y bueno, después preguntárselo. ¿Sabés qué pasa, Silvio? ¿Para qué? Es muy difícil juzgar a aquel que viene poniendo la plata todos los meses en el bolsillo y que pagó tu lugar en el Monumental. Yo lo entiendo. Es muy difícil juzgarlo. Yo lo... No, no, no. No, no. Cuando vos... Es como decir, bueno, es súper caro el cable. ¿Sabés qué pasa? Sabes que la barra va a estar. Sabes que la barra va a estar. Bueno, entonces ahí está la responsabilidad de la policía, de los dirigentes. Pero no digamos que está bien ir a la cancha si no te toca ir. No, yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que sí los entiendo al que reaccione de esa manera. Lo voy a entender y no lo voy a juzgar. Yo no... No, primero juzgar no juzgo a nadie. Digo que está mal. Si no te toca, quédate en tu casa, miralo en la tenis y te tocará el próximo partido. Es un año y medio que vas a la cancha. Un año y medio. Un año y medio. ¿Y un partido? Bueno, dale. ¿Sabés qué pasa? Que los amigos de Eban a ir todos. La barra va a ir. Bueno, pero entonces... O sea, hagamos una cosa. No vamos todos a seis y ya nos mudamos a Alemania. No, está mal. También está mal eso. También está mal. También está mal que entre lo que no tiene que entrar. Está mal. Ojalá, ojalá, ojalá que cuando esto suceda y sea el 50% de aforo, que no haya 5.000 que puedan ir a todos los partidos y el resto tenga que rotar. Eso es lo único que voy a decir. Espero que esto se cumpla. Porque siempre termina pasando eso. De que a algunos les va a tocar ir casualmente a todos los partidos. Pero bueno, no sé cómo lo van a terminar resolviendo. Yo sí lo que estoy esperando justamente es que primero tienen que resolver que vuelve el público. Y una vez que resuelva que vuelve el público, que informen una manera transparente, una manera transparente de cómo van a decidir quiénes son los que van a ir a la cancha. Que sea algo transparente. Que sea por antigüedad, que sea por cantidad de partidos en los últimos 4 o 5 años. No sé, que le busquen una manera que esto sea transparente. Eso es lo único que yo pido. Bueno, vamos a salir un poquito de este tema y nos vamos a meter de lleno en el partido de mañana. Que también hay mucha gente que quiere saber cómo forma River. Primero, Joaco, volvió a poner que medio que la pasamos por encima a la lista de convocados. Que Paulo seguramente no solamente la va a leer, sino que la tiene en la cabeza. Si la tenés por ahí, buscala tranquilo. ¿Hay alguna sorpresa, Paulo, en la lista o no? No, 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 no hay ninguna sorpresa. No nos olvidemos que no están ni Milton Casco ni Felipe Peña. Sí, señor. Que los dos están desgarrados. Están desgarrados. A ver, bájamelo un poquito que me tapa el relojito. Dice Armani, Bolonia Lux, Rojas, Díaz, Martínez, Vivan, Gileri, Pérez, Zuculini, Poncio, Palavecino, Fernández, Simón, Paradella, Carrascal, De la Cruz, Roleiser, Romero, Matías Suárez, Fontana, Álvarez, Girotti. Y bueno, acá tenés la vuelta de los jugadores de la selección, como importante, la recuperación física de Armani, la recuperación también de la Sinovitis de Suárez, y no están, como dijo Paulo recién, ni Milton Casco, ni el señor Felipe Peña, que jugó muy bien, muy bien, ambos partidos que le tocó actuar, uno jugando de stopper por la derecha, otro jugando de central derecho. Y lo digo antes, y ya lo dije, y lo digo antes, que pase. Voy a criticar mucho al entrenador de River, si Peña vuelve a entrenar con la reserva y no queda trabajando con la reserva. No creo, che. ¿Sabes que no creo? No, no, yo no creo tampoco, eh. No creo. Pero si esto llegara a pasar... No creo. ...me voy a enojar con el capitán del barco. Yo te haría en desacuerdo. Totalmente, porque la verdad que el pibe... No, Silvio, la rompe yo. La rompe yo. El pibe fue el que estuvo a la altura... Pero además, Pablo, tenés... Bueno, tenés a Rojas, a Díaz, a Martínez, pero Pinola está recuperándose de la fractura, Maidana también, no te sobran centrales. Yo no hablo de que juegue partidos en reserva porque por una cuestión de minutos de sumar fútbol va a jugar seguramente en reserva. Yo lo que digo es que... Porque ya pasó con algunos pibes que hicieron la pretemporada en la primera y cuando volvieron acá fueron a trabajar con Juanjo. Sí, 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 lo sé, lo sé. Pero una cosa solo pide... Sí, pero una cosa solo pide... No sé, que van a una pretemporada y que muchas veces pasa que están tapados y van a la reserva para seguir jugando. Pero Peña estaba entre ellos, eh. Sí, sí, pero en este caso el pibe la rompió. Yo por eso digo... La rompió. Me parece que sería muy injusto. Injusto, sería injusto. Y además, si vos me decís que hay una superpoblación de centrales y que va a estar supertapado y que lo que están arriba de él la rompen, no es el caso. Porque la rompen dos, que son Pablo Díaz y Martínez, Rojas cuando juega de libro acompaña, y Maidana y Pinola están en el final de su carrera. Así que no suena. Le voy a contestar a Jorge Tomás. ¿Qué pasó? Soy para enojarme con Napoleón. Soy un periodista que tiene la libertad de opinar y decir lo que se me encanta. Entonces, si me quiero enojar con alguna decisión o no compartir una decisión que pueda tomar el técnico, lo digo como ya lo dije en otras oportunidades. Si no te gusta, ya sabés lo que podés hacer, amigo. Bueno, quedó dicho. ¿Qué hago, Joaquín? Estoy como Prato. Mirá cómo está el oso de atrás. Bueno, ¿hacemos la canchita? Dale, me gusta. A ver, lo primero que te pregunto es con qué esquema crees que va a jugar. 4-4-2. O 4-1-3-2, como quieras llamarlo. Bueno, no con la línea de 5. Eso jugó en juni y después ya cuando volvió a la Monumental, ya en Sopérez estaba en su lugar original. Jugó en general cuando tuvo muchas bajas. Exactamente. No cuando hoy tiene casi el equipo ideal. Si tuviese casco, tendría el equipo ideal. Bueno, vamos, vamos. Armani. Dale. ¿Por qué arranca con Bologna, Joaquín? Me hace reír. Vigo. La final derecha. Sí. Lo quiere meter a roja, Joaquín. Paulo Díaz, Martínez. Y Angileri. Sí, hasta ahí, cero sorpresas. Nada. Sí. Enzo Pérez. Sí, señor. Delante de esa línea de 4. Muy bien. De la Cruz, por la derecha. Sí. Zuculini. Zucuzucu. Y Carrasca. ¡Papá! Muy bien. Se lo ganó. Carrasca adentro. Se lo ganó. No soy crítico del jugador, pero se lo ganó. 4-1, 3-2. Y el 2, uno es Romero. ¿Y el otro quién? Lo tiene que sostener Carrasca. Y el otro para mí va a ser Juan Álvarez. Bueno, sí que Suárez va al banco. Para mí va a apostar a un jugador que está al 100% y a Suárez lo va a cuidar un poquito. Me da la sensación que te va a servir. ¿Te acuerdas cuando yo había dicho que no estaba bien Suárez, que le faltaba bla, 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 y apareció en la lista de concentrados y después no fue ni al banco? Bueno, acá vuelve a aparecer en la lista de concentrados. Lo que no sabemos es cómo está Suárez. Porque uno cree a veces que el indicio es que esté en la lista y ya pasó, que aparecen los concentrados y después desaparece el banco de suplentes porque es una lesión súper traicionera la que tiene Suárez. Así que no tenemos mucha idea cómo está, más allá de estar en Rosario ahora. ¿No? Bueno, la realidad, a ver, me dijeron que trabajó bien, que respondió bien, que la verdad que está bien, pero bueno, que la idea en principio sería esa, que juegue Álvarez. Igual siempre tenés que tener la duda porque con Gallardo es hasta que mañana no se confirme el equipo difícil. Yo, la verdad, hay gente que me asombra, que como nos equivocamos en la formación del equipo hay que pedir disculpas. Hace siete años que estamos con Gallardo y sabemos cuál es el silencio estampa impuesto y lo difícil que es saber el equipo. Digo, la verdad que hay gente que me asombra. Me asombra el nivel de crítica, el nivel de liviandad con el que dice algunas cosas. Bueno, cada uno que opine lo que quiera mientras sea con el respeto. No, pero está bien, pero digo, la verdad, eso de estar jugando al periodismo porque se equivoca el equipo, ¿qué crees? Y la verdad no es fácil. Muchas veces concentran un jugador que después no está al 100% y no llega a jugar. Es más, con este equipo hasta podés cambiar el sistema. O hasta podés jugar su línea atrás de central como hizo y jugar con la línea de tres, si querés. Tranquilamente. O podés jugar Carrascal hasta de win y jugar 4-3-3, bueno, después se van moviendo los muñequitos. Yo le pregunto a la gente si están de acuerdo con este equipo, ya que estamos, más allá de la información o de lo informativo, opinando y hasta jugando un ratito a hacer el muñeco Gallardo. ¿Qué cambio harían? Porque también hay que saber quiénes son los otros que están concentrados. Porque tal vez hay mucha gente, es más, leí algunos que decían, ¿por qué no juega Felipe Peña? Reiteramos que está desgarrado junto con Milton Casco. Así que ellos dos están afuera. ¿Qué sería sorpresa, Paulo? ¿Quiénes están? A ver, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Los Paradela, los Girotti. No, no, para mí la sorpresa sería, por ejemplo, que no juegue Zuculini o que no juegue Carrascal y que juegue Rojas y que juegue en la línea de cinco. Claro, claro. Eso sería para mí una sorpresa, por ejemplo. También va a estar bueno cuando aparezca Sebastián Húmeres, hablando de Newells, que bueno, va a jugar Escoco y imagino que va a jugar Pablo Pérez también, que es especial para Pablo Pérez jugar contra River y es especial para el hincha de River ver a Pablo Pérez del otro lado. Insisto, lástima que no hay gente, aunque sea en Rosario, iban a ser todos de Newells. Todavía tengo en la cabeza la hinchada de River en Rosario, cuando había público visitante, que estaba buenísimo. Yo no solamente extraño que vuelva la gente, sino que extraño que haya público visitante. Ese folclore, esa ida y vuelta de la gente hizo al fútbol argentino único, porque después el fútbol argentino en cuanto a nivel, flojito. Pero lo que hizo, lo que hace diferente, lo que diferenció al fútbol argentino siempre fue el calor de la gente. Y está buenísimo cuando había ese ida y vuelta de la tribuna, único. Y se me vino mil partidos de River en Rosario, mil goles de River, mil avalanchas, la tribuna explotada, esa tribuna a la izquierda que da al parque, bueno, todo da al parque no, pero la tribuna esa que está a la izquierda. No hay para la gente como gritar un gol en una popular y abrazarte con alguien al lado que no tenés ni idea quién es, todo transpirado. Y la verdad que eso sí, que lo extraño y se extrañe mucho. Imagínate que encajonaron el regreso del público ahora en la pandemia, lo demoraron, lo fueron tirando para adelante y casi que va a volver por una cuestión política y no porque los dirigentes del fútbol tengan ganas. Imagínate que nadie habla del tema de los visitantes. Este país es una vergüenza, es una vergüenza de la política nacional, quienes representan al fútbol argentino en general, porque nadie habla de la vuelta de los visitantes. Hace 20 años que se vienen haciendo los tontos y vienen escondiendo el tema. Acá la solución, ¿cuál fue? En vez de erradicar a los violentos, en vez de meter los presos a los que hay que meter, se pagan todo, listo, afuera los visitantes. El fútbol argentino es una vergüenza a nivel mundial, a nivel mundial. Se terminó jugando una final de River Boca en Madrid, en Madrid. Sí, o sea, el fútbol argentino está totalmente destruido, pero desde hace rato. Y pasaron los distintos gobiernos, ¿eh? Porque yo ahí ya leo algunos que dicen, no, son los K. No, también estuvo Madrid cuatro años y no hizo nada para que vuelvan los visitantes. Bueno, de hecho el primero, el primer equipo fue Boca, ¿no? En esto de tener, decían que tenían la cancha abonada y cada vez iba menos gente a la cancha de Boca. Cuando River iba y le daban las dos bandejas, la del medio y la de arriba. Después le dieron la de arriba y después dijeron, no, la de arriba tampoco, iba todo público de Boca. Ahí fue el principio del fin, lamentablemente. Sí, sí, pero después, por lo menos siempre tenías un sector para los visitantes. Por eso. En Europa pasa mucho de que el visitante tiene pocos lugares, pero tiene lugar. Por eso te digo. Allá directamente todos lo sacaron. Y es más, los propios perjudicados son los propios clubes. ¿Vos sabés lo que significa para Arsenal que vaya visitante? Si Arsenal lleva cuatro mil, cinco mil personas, con mucho respeto. Es una lágrima. Y la cancha la reventaría si fuera River. ¿A qué a los equipos les pasa eso? ¿Qué recuerdo tienen de goles? Si tenés que cerrar los ojos y acordarte de un Newville River. A mí siempre se me viene a la cabeza, pero siempre. Se me viene a la cabeza el partido del Tolo Gallego con Barro, que River golea en Rosario. Y que después lo criticamos mucho porque había puesto titulares. Y Aymar la rompió y después fue a la cancha de Boca y terminó perdiendo 3 a 0. No me olvido más de ese partido. Se me viene siempre ese partido a la cabeza. No sé si lo recuerdo en un partido de lluvia, de barro, que Aymar la rompió. Yo creo que ganó 4 a 0, 4 a 1, no me acuerdo ahora. A ver. ¿Es Farías? Siempre le hizo gol. ¿Si es el tecla? ¿Lo tenés con audio, Juaco? ¡Gol! 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 ¡Gol de River el tecla Farías! El tecla Farías aprovechó el pelotazo largo de Belushi desde la mitad de la cancha del tiro libre. Y Farías ante una defensa dormida la bajó en el pecho y casi que metiéndose con pelota y todo logró tocarla al fondo del arco para marcar el gol para River. Cuando pasarela pensaba en cambios, cuando River no tenía volumen de juego, cuando Newell's andaba más cerca a Belushi, metió la pelota larga en el tiro libre. Y el tecla Farías criticado muchas veces, pero él sabe que siempre está ahí y que tiene poder para el gol. El pecho y adentro para marcar el primer grito de River en el parque Independencia. Gana River, gol de Farías. Cuando ahí van 37 minutos, River 1, Newell's 0. Tiro de esquina para River, le pega a Belushi por arriba. ¡Gol! ¡Falcado! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! Fue el tecla Farías el que en definitiva tocó contra el arco. Fue el tecla Farías, fue Farías, fue Farías, fue Farías. El que tocó debajo del arco de Newell's en el tiro de esquina, la pelota se cerró de golpe. En el remate de Belushi fueron a buscar Falcao y Farías, y Farías, y Farías, y Farías, y Farías. Cuando River no llegaba nunca y Farías y en tecla. Siempre está, no lo critiquemos más a Farías, por favor. Farías para marcar el segundo gol a los 25 minutos. Gana River sin merecerlo, pero gana River 2, Newell's 1. Ya está el 23, Poncio. La tiene River, la maneja bien con Rojas, ahora se viene por izquierda, coloca a centro, pelota larga, mora, la peinó, trece, ¡Gol! 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 ¡Golazo de River! 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 ¡Golazo de David en primera división! ¡Golazo de River! 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 al corte, como ese barbudo. Qué personaje, Lito. ¿Cuántos goles? No, mirá, ni me acordaba ese gol de Tresegué. Y aparte me gusta ver las caritas, por ejemplo, en el primer gol del Tecla Farías en Rosario. Los que festejaban ahí siendo suplentes. Uno era Marco Rubén, que estaba loco por ser hincha de central. Y el otro era Augusto Fernández. Augusto Fernández, pobre en ese momento, ¿no? No tenía una moneda, Augusto. Mirá cómo está ahora. Qué como pasa el tiempo para todos, ¿eh? Qué buenos partidos. Portillo nos hizo un gol con la camiseta de River, ¿no? Sí, cómo no. Mirá, lo estoy viendo ahora, que se giró, hizo el gol en el arco donde estaba la gente de River, giró y empezó así. Que le paguen. El gesto de la guita. Estaban José María, ¿no? Mirá, ahí está. El Ravillancar, con todo respeto, por si alguno sigue los pasos del Ravillancar, lo digo con respeto, me hizo reglito las ocurrencias que tiene, porque me acuerdo de pasar por ahí y yo contarle, Lito, no, está respirando, porque Pablito Espinil lo hacía y Damián Faciuto, que es amigo también, y en ese momento se hablaba mucho del Ravillancar. Pero, bueno, volviendo a Ortega, sí. Busquemos el gol de Ortega. Busquemos cuatro, no me mate. Busquemos el gol de Ortega. No, lo encontrás al toque. En YouTube tiene que estar. Hizo un gol en el arco, donde está la gente de River, donde estaba la gente de River, o sea, a la izquierda de la cabina, y cuando hizo el gol, creo que fue un gol sobre la hora, si no me acuerdo, giró y empezó a hacer el gesto de Laguita. Bueno, a mí me preocupa que mañana del otro lado esté Nacho. Nacho es coco. Ahí está, a ver. Madre. ¿Tiene audio o no? No, no. Ahí está. ¿Dónde la clavó? ¿Se sacó la remera? Ahí ya sorprendió eso, ¿no? Que sacó la remera. Mirá. Estaba con mucha bronca. Uf. No nos olvidemos, lo tuvo que rescatar Grondona de Turquía en aquel momento. Para, quiero decir entonces que le hizo, ahí está, ahí aplaudió a la gente y que le paguen. Aplaudió y que pongan la guita. El gesto fue pongan la guita, por eso estoy en New. No pusieron la guita, estoy acá. Yo me acordaba de ese gesto, no me acordaba que se había sacado la camiseta, toda esta historia que hizo Ortega en la cancha. Lo que pasa es que él se moría por jugar en River y Grondona lo pudo sacar pero para que jugara en Newell porque era el club que estaba en conflicto con aquel equipo. El otro día, el otro día escuché una nota a Ortega y dijo, bueno, estaba en ese momento López, el presidente de Newell, entre Grondona y López se entendían, dijo, me hizo reír. Ellos se entendían. ¿A dónde la clavó, eh? ¿Qué golazo? ¿Quién era el arquero? No llegué a ver. Pensar que en el 2012 River iba a jugar con defensores de Belgrano en la Copa Argentina, no sé si fue 2011 o 2012, no, no recuerdo bien el año, y le tocó jugar con defensores de Belgrano por Copa Argentina. Y Ortega estaba en defensores de Belgrano, Almeida puso titular y terminó poniendo al Choli Domínguez Cabenagui porque solo por el hecho que del otro lado estaba Ortega, porque imaginate que para River quedar eliminado contra defensores de Belgrano y que la rompiera Ortega hubiese sido un escándalo. Nosotros estábamos en radio Mitre y a mí me llamó alguien de adentro y me dice, che, juegan el Chori Cabenagui mañana. Me dice, Matías está preocupado por Ortega, va a poner varios titulares. Ahí están diciendo que era por Otto Lux el arquero, que era por Otto Constanzo, no me acuerdo ahora, porque no llegué a verlo. El buzo me parece que era el de Por Otto en ese gol de Ortega. Bueno, ¿quieren saber cosas de Newells, el leproso Rosarino? ¿Quieren saber? Bueno, la información, el equipo, si juega Palo Pérez, si juega Escocos, cómo forma Newells. Igual que es bastante irregular en este torneo, lo sabe el señor Sebastián Húmeres que está con nosotros y le decimos buenas noches, bienvenido. ¿Cómo andás? Hola Sebastián. ¿Cómo andás, Seba? Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, hay información de Newells, o de Newells, me gusta decir más Newells que Newells. A ver. Justo que arrancamos, bueno, con el tema de Nacho, Escocó va a ser titular, es el único centro delantero del equipo y va a ser, bueno, la primera vez que enfrente a River de manera oficial desde que se fue, pero ya jugó varias veces antes en su paso por Newells antes de ser jugador de River, le hizo siete goles a River. Hizo muchos goles, sí. Y en esos partidos no perdió nunca. Mirá, qué dato. Siempre ganó o empató, siempre terminó sumando puntos, así que venía con una buena racha. Te hago un punto, te hago un punto, hizo muchos goles, siete como vos decís y cada partido que terminaba Newells-River que ganaba Newells o empataba era Escocó la próxima temporada va a River, la próxima temporada va a River. Así estuvo como tres libros de pases, tres mercados donde River le iba a buscar y Escocó, no, bueno, Newells, no, la gente qué va a decir, papá, papá y terminó siendo jugador. El partido despedida de Ortega lo trataron de conocer. ¿Te acordás? Creo que era Ramón el técnico de River cuando fue jugador de Ortega. Sí. Se agarró el técnico de River. Bueno, lo agarraron a, estaba el toro gallego en la despedida de Ortega, todo, y lo agarraron a Escocó y lo trataron de convencer ya en ese momento para que viniera a River. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí. Bueno, juega Escocó Seba. ¿Y quién es más? Juega Escocó. El, también con el que veníamos hablando, Pablo Pérez, va a ser titular que es uno que no tiene muy buena racha contra River, pero bueno, vemos la formación. Va a ser, en principio, el mismo equipo que paró en el empate 1-1 contra Colón. Recordemos, viene de cinco partidos sin ganar, Nunes, tres derrotas y dos empates. Viene bastante mal y en la tabla general está ante último, así que no viene en un buen semestre. Pero en el arco va a estar al Naderre, la línea de cuatro debería ser la misma. David Companucci que lo vienen criticando bastante, sobre todo los hinchas, que dicen que por el costado derecho de River se va a hacer una fiesta. Los dos centrales, Cristian Lehm y Facundo Mancilla, Mariano Ítolo, que había tenido una lesión en el partido contra Colón, pero se fue a recuperar y va a estar en el partido contra River. Después, en la mitad de la cancha, de vuelta, se repite lo mismo, el esquema termina siendo un 4-2-3-1 con 4-3-3. Depende de Castro si se tira un poco más atrás. El doble 5 con Julián Fernández tirado un poquito más atrás. El recién mencionado Pablo Pérez ahí acompañando en el medio. Nicolás Castro de enganche y tirado también ahí cada vez con un 5 más ofensivo. Por los costados Raminos Ordo y Maxi Comba y arriba solo Nacho Escoco que termina siendo por ahora el goleador de Newell's en el torneo con tres goles igual que Nicolás Castro. A ver, volvés hacia la defensa, Juaco, que recién di un dato Sebastián para jugar un poquito a ser Gallardo va a ser el negro Gamboa. Dijiste que Compañucci está siendo muy criticado y que la gente rosarina dice que por ahí River se va a hacer un festival. ¿No? Bueno, ¿quién va a jugar de ese lado? ¿Quién va a jugar? La lista de convocados que salió hace poquito. Sí, decime. No, que la lista de convocados que salió hace poquito vos veías ahí en las redes sociales de News y todos los comentarios están diciendo otra vez con Panucci que van a hacer y no les viene que haciendo bien a los índices. ¿Y de ese lado quién juega? ¿Pablo Carrascal o De La Cruz? No, Carrascal. 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 A ver, va a ir cambiando. En principio generalmente arranca Carrascal porque como que se siente más cómodo jugando por el sector izquierdo. Pero bueno, viste que los volantes de River tienen una posición fija. No, está bien, digo para esto de encarar ahí porque Suárez que no va a jugar, creemos que no va a jugar y que jugarían Álvarez y Romero. También por ese sector donde juega Suárez tirado sobre la raya izquierda le generaría muchos problemas pero Carrascal ahí y pasando por atrás de Carrascal a Angileri tiene razón lo que dice Sebastián. si Compañucci no anda bien y no tiene la colaboración o de uno de los cincos o uno de los guines en ese 4-2-3-1 River puede hacer la diferencia por ese sector, ¿no? Por el sector derecho de la defensa de Newell's la izquierda de River. Mostrá cómo quieren ser los volantes. A ver, dijimos, ahí está, lo tenés a Fernández, Pablo Pérez, este Comba, hay que ver si hace el carril por ese sector, por el derecho de Newell's, Castro, sordo y bueno, y Nacho Escoco. Va a estar lindo si entra a Paradella, ¿no? Ya, es verdad, el sordo y el mudo, mano a mano. Por eso, el sordo y el mudo. El sordo y el mudo, mano a mano. Mano a mano. Que nadie se enoje. No, 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 bro. Tienes jugadores grandes, ¿no? Newell's, se va, bastante grandes. Bueno, dice Pablo Pérez y Escoco, no sé el promedio de la que no. Justo uno de los más grandes es Maxi Rodríguez que se espera que no esté de titular pero que sí que vuelve al banco. Viene hace cuatro partidos que no registra minutos, tenía lesión muscular y no podía jugar. Estuvo en el banco contra Colón, no entró pero por lo menos fue convocado y ahora se espera de vuelta que no arranque en el once titular pero que sí sume el banco y que esta vez sí sume minutos, depende cómo sea el partido y el que no se pudo recuperar era Jonathan Cristaldo, el ex jugador de Racing. Sí. Venía también una lesión muscular en el isquiotibial. Parecía que sí, que iba a ser directamente titular pero lo probaron en las prácticas entre ayer y el lunes y directamente no pudo recuperarse, no quedó ni siquiera en la lista de convocados así que no va a estar ni siquiera en el banco. ¿Cómo está el clima? Porque sé que está bravo porque hay elecciones en Newell en las últimas horas se conoció que le tirotearon la casa al hermano de uno de los candidatos a presidente que rompieron el auto de otro de los candidatos a presidente. Yo sé que River incrementó el tema de la seguridad también por esto pero que está bravo el contexto en el que River va a enfrentar a Newell que viene con un clima muy caldeado. Sí, un clima muy tenso el domingo hay elecciones sacaron también un comunicado repudiando todos los hechos que pasaron que le balearon la casa al hermano de D'Amico candidato a presidente y le rompieron el auto a Astore el otro candidato a presidente. Es toda la semana un día muy tenso de todos los lados de los clismos de la opción y por eso bueno el mismo club sacó hace poquito ese comunicado repudiando pidiendo también la tranquilidad y lo que decía Gamboa el técnico de Newell y lo que dice Puertas para Adentro es nosotros nos encargamos a jugar al fútbol sabemos que es un quilombo lo que está pasando afuera pero tenemos un partido con River que va a ser muy importante un partido muy difícil por lo que es el rival y hay que tratar de concentrarse en lo que tenemos sin tratar de distraerse en todo lo que está pasando afuera que por todo lo mismo pasando es bastante jodido. A mí me preocupa a mí me preocupa bastante sé que de River también había cierta preocupación River está arojado en el Holiday Inn de Rosario pero sé que había cierta preocupación porque muchas veces lamentablemente para hacerse notar para hacerse figurar puede haber algún tipo de inconveniente esperemos que los micros lleguen bien que no haya ningún problema y que mañana se pueda desarrollar con normalidad el partido. Bueno lo que hasta ahora con la llegada de River no pasó nada hasta esta hora no, no, no ahora en la llegada se van a ver temas a la cancha sabiendo que están los medios ojalá que no pase nada ojalá que no pase nada tenemos el video de, hay un video de Escoco si no me equivoco no recuerdo ¿qué video es Paulo? es el video cuando él se despidió de River lamentablemente se despidió sin poder hacerlo con la gente en la cancha y de esta manera Escoco como no pudo hacerlo en la cancha saludando tocándose el corazón agradeciendo todo lo que le dieron de afuera y lo que él dio adentro porque Escoco en River la rompió y después de este video les quiero hacer una pregunta en relación a Escoco a ver ponelos Cuoco dale hola comandan bueno quería por medio de un video despedirme de todo el mundo River la mejor forma que encontré dentro de las posibilidades que tenemos a veces preferido que sea de otra manera que sea dentro de una cancha pero bueno quería agradecerles a todos a todo el mundo River a todo lo que representa River empezando por los compañeros por todos los compañeros que tuve en estos tres años maravillosos en los cuales he pasado un momento muy lindo por todo lo que me enseñaron el día a día y por todos los mensajes que recibí de ellos después de haber tomado esta decisión realmente es un orgullo y realmente fue muy emocionante mandarle un agradecimiento también a todo el cuerpo técnico por todo lo que me dieron por confiar en mí por todas las posibilidades que me brindaron desde que llegué a todos los colaboradores del club que realmente son importantes en el día a día que es difícil nombrar uno por uno a toda la gente que rodea River a todos los dirigentes que realmente es difícil tener la humildad y la sencillez que tienen ellos manejando un club tan grande y realmente estuvieron siempre presentes siempre apoyándome siempre bancándome en situaciones y en momentos muy difíciles tanto mis compañeros como el cuerpo técnico como dirigentes y como los hinchas en situaciones difíciles que me han tocado vivir siempre me apoyaron y eso va a estar siempre presente en mi cabeza y bueno por último agradecerle a todos los hinchas por hacerme sentir uno más desde el primer minuto que me puse la camiseta de River eso me facilitó mucho a la hora de agarrar confianza y de poder rendir dentro de la cancha y bueno me hicieron sentir como si hubiese jugado toda la vida en River y eso voy a estar agradecido eternamente por toda la muestra de cariño que me dieron que me brindaron y que me empezaron a brindar a partir de ayer espero que entiendan mi decisión y les mando un abrazo muy grande a todos y nos estaremos viendo ahí está a verlelo vos Paulo por favor los datos de Scoco si son los títulos que ganó con River Copa Argentina 2016-2017 Supercopa Argentina 2017 la Copa Libertadores 2018 la Recopa Sudamericana 2019 la Copa Argentina 2018 y la 2019 son los títulos que ha ganado en este caso 90 partidos 38 goles no me quedé porque estoy tratando de averiguar algo que pudo haber pasado en River dentro de la dirigencia ¿ahora? ¿hoy? si me dicen de alguna renuncia pero bueno estoy tratando de averiguar yo quiero hacer una pregunta mientras Paulo averigua top 3 de los goles de Scoco pueden ser porque fueron golazos o por la trascendencia de ese gol los primeros 3 goles le produjo a la gente que se le vienen a la cabeza de Scoco a ver los quiero leer yo no voy a decir ninguno los tengo acá los 3 vos Paulo los tenés mientras averiguás los primeros se te vienen a la cabeza un golazo contra Olimpo había sido sí señor golazo contra Olimpo mal obviamente el gol contra Boca sí señor la Supercopa Argentina tenés Wisterman hizo mil goles 5 así que con cuál se quedan más a los que le hizo a Boca el de la bombonera o el de Mendoza el de Mendoza porque valió un título y eso es lo que tiene pero qué golazo que hizo en la cancha de Boca también mamita querida qué calidad es Coco cuánta calidad cuánta calidad ahora Pablo me dejaste pensando en la renuncia qué pasó no 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 estoy tratando de chequear porque justamente alguien me está comentando esto pero estoy tratando de chequearlo yo tengo un dato que vas a chequear mañana te lo voy a tirar y si no te lo cuento después por privada porque no lo lo tengo que chequear averigua cosas que tienen que ver con el fútbol amateur sí quizás pueda venir por ese lado algo algo que algo que va a suceder que no sé si le importa tanto a la gente pero es muy importante adentro de River porque justamente tiene que ver con el fútbol amateur que es la semilla histórica de River para llegar a primera qué va a pasar si es que gana hay que ver quién gana las elecciones qué va a pasar con quien es el presidente de fútbol amateur nada más que eso no tengo más datos ¿qué te tiraron Pablo? no, no, no estoy tratando de averiguar pero no por ahora no me contestaron del otro lado bueno quedan 5 minutos de programa nos vamos a ir con en un rato la canción sí, dale es muy probable que Poncio sea parte del fútbol de inferiores ah, mirá en la secretaría técnica eso ya lo habías ya lo habías adelantado, ¿no? sí, sí, sí es muy probable es muy probable bueno podés reiterar el equipo y nos vamos con el equipo que va a contar Pablo y nos vamos a ir con Pablo te queda un tema ¿no, Juaco? de la gente de la hinchada por lo que leí en el grupo lo que habías armado como rutinita así que Pablo todo tuyo el equipo que habías dado antes sin canchita lo que te salga ahí en la cabeza dale Armani sí, señor Vigo Pablo Díaz Martínez y Ancileri sí en la mitad de la cancha Enzo Pérez de la Cruz Zuculini y Carrascal Álvarez y Romero Álvarez y Romero esos serían los 11 titulares de mañana a las 9 de la noche es el partido que ahora empezamos la transmisión a las 8 una horita de previa lamentablemente no podemos estar en Rosario nos encantaría estar pero lo vamos a hacer desde la radio Pablo desde su casa Jorge Manino va a ser el vestuario local en este caso que es Newells Pablo el de River como siempre el hito relata yo comento creo que no va a estar Sebastián Bressler nuestro locutor va a ver seguramente César Gómez será el locutor con Gonzalo Gómez haciendo estudios centrales así que esa será la banda como habitualmente estamos en cada una de las transmisiones de River como hace más de ¿cuánto ya? 31 32 años una vida 31 años mamita bueno ¿le dijeron algo o nada? no, no, no estoy tratando de averiguar bueno querés estirar nos quedan 4 minutos a ver aparece Juaco un segundito por favor aparece un poquito ¿cuánto dura la canción? 40 minutos no, segundos la tiro no, la tiro y va ah, bueno, bueno bueno, está bien es un compilado está bien entonces le voy a dar tiempo hasta el 58 a Paulo a ver si le tiran algo ¿de una renuncia a qué? ¿de un dirigente sería? estoy tratando de averiguar no tengo muchos datos hasta ahora es medio complicado también pero ¿qué te apareció? ¿por qué saltó el tema? ¿te dijeron ojo que renunció alguien? ¿qué punta te tiraron? sí, te confío ¿qué te tiraron? ojo que ojo que parece que hay una renuncia en River a nivel dirigencial una cosa así sí, sí, sí bueno, muchas gracias a la gente que está del otro lado cordiales saludos para Silvio y Paulo Coco Donichi gracias Coco muy respetuoso gracias por los saludos gracias a todos renunció uno Genio Juaco dicen acá el querido Riquelme un minuto queda un minuto y nos vamos a ir con canciones el 12 de la reunión Paulo en cuanto al aforo va a ser el jueves para ver qué decisión hay el jueves y la intención del fútbol argentino es que si se da por lo menos con el 50% de aforo de aforo se va a dar ya estamos ya estamos ya estamos yo creo que sí que se va a dar lo que no sé si con todos los partidos porque también había una posibilidad de que fuera con una cantidad de partidos determinados y que se empiece con tipo una prueba piloto de verdad pero vaya de a poco sumándose el ascenso la primera algunos sí otros no vamos a ver qué forma le dan gente son las 12 menos 2 minutos gracias como todas las noches por estar ahí por compartir el programa para hablar de River que es lo que lo que más nos gusta creo que lo que más o menos sabemos hacer hace mucho tiempo y que lo disfruten a veces podemos opinar podemos discutir nos podemos enojar pero siempre con buena onda con muy buena onda y con mucho respeto está bien del otro lado y de nuestro lado claro está siempre respetando la opinión de ustedes y ustedes la nuestra porque eso se trata convivir y hablar de algo que no es tan importante en la vida de cada uno como es una pelota de fútbol hay cosas mucho más importantes creo que fue una falsa alarma bueno mañana no fue una falsa alarma Juego tranquilo no pero esperemos esperemos porque el día es largo no seas mal a ver a veces tiene que ver con alguien que no es tan trascendente tan importante pero bueno hay que decirlo igual Pablo hasta mañana gracias mi chica de humo que será la vida de la chica de humo la chica de humo ojo con la chica de humo Pablo saludo saludo para Sebastián saludo para Joaquín beso grande para el querido Leo Peluso que prontamente estará nuevamente con nosotros en el programa gente buenas noches y a disfrutar de ustedes de ustedes pero adentro de la cancha chau hasta mañana con la chica del duro del duro como el deber de la cancha pero co-chica de humo para la juventud con el duro saludo para gracia de humo estas gracias a todos y la Shimon las semis sinis luchas hombres son las semis llorar porose pedo te las semis ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!